¿Cuántos tenéis política de privacidad y aviso legal en vuestro sitio web? Levanten el brazo. Muy bien. ¿Cuántos creéis que lo tenéis, según la normativa actual? Uy, solo uno, solo un valiente. Vale. Hay que tener en cuenta que hay que estar, igual que el golpeso lo tenemos que tener actualizado, las leyes también en los sitios tenemos que tener actualizadas. Vale. Bueno, me presento. Petezca la empresa, nos adaptamos a S.L., que somos dedicados a diseño web y también hacemos lo que es protección de datos. En este caso, bueno, hay la compañera Regina, que está por aquí, es la que se encarga de todo el tema, es delegado de protección de datos oficial, que realmente a veces hay mucha gente que se vende como delegado de protección de datos y no tiene la certificación. sería como acudir a médicos sin titulación, ¿no? Y, bueno, no me quiero alargar mucho aquí, había poco tiempo. El estado actual de la normativa. A veces veo, por ejemplo, otro día me llegó un contrato de confidencialidad para firmar con un cliente unos laboratorios muy importantes. ¿Qué sucede? Que le digo, oye, esto es papel mojado. Todo lo que hay aquí es en relación a la LOPD, pero a la antigua, a la del año 99. Entonces, que sepamos que las dos que están vigentes es el reglamento 2016-679, la RGPD, la que diríamos la directiva europea. Es de transmisión directa y esta es la que nos está regulando ahora. Y luego la que estábamos esperando es la del 6 de diciembre, que es la española. Llevaba un tiempo en el Parlamento, en el Congreso, como anteproyecto y parecía, claro, con los cambios que han habido en España, pues parece que no estaba muy por la labor de hacer leyes. Y, bueno, al final, cuando vimos que salió el 5 de diciembre, pues digo, bueno, al día de la Constitución, perfecto. Y ahora, ahora, sencillamente, porque en muchos casos nos encontrábamos que no sabes realmente qué decir a un cliente, porque la ley europea es que no quedaba clara. Entonces, lo que sucedía es que en muchos puntos, si no está especificado claramente, claro, las interpretaciones pueden ser muchas. Entonces, gracias a esta nueva ley, pues todo queda mucho más claro. Y ahora la gran pregunta, ¿qué hacemos con WordPress para adaptarlo? Yo, en este caso, aquí he puesto cuatro plugins, haciendo la búsqueda en el directorio de plugins de RGPD, buscando esa palabra RGPD en el directorio de plugins de WordPress, y me salen esos. Claro, al principio, cuando salió la ley el año pasado, bueno, Google Boom, la obligación de hacerla obligatoria, el cumplimiento el 25 de mayo del 2018, pues salieron plugins como setas. O sea, era una pasada. ¿Y qué sucede? Que ahora, a la hora de instalar alguno, hay que vigilar un poco, porque ya sabemos que los plugins desactualizados hay algunos que no se han actualizado en nada. Entonces, yo pienso, ¿esto va a cumplir algo? Entonces, el único que hemos estado utilizando, que es Aviso Legal, en este caso hemos colaborado un poco, el desarrollador estaba por aquí, hoy estaba aquí. Si queréis hacer alguna consulta o alguna cosa, la gente que la haya probado, el desarrollador del plugin de adaptar RGPD está aquí hoy en la WordCamp. Bueno, he hablado al principio, digo, bueno, ¿qué hay que hacer para adaptar WordPress? Pero bueno, no podemos empezar la casa por el tejado, hemos de empezar por los cimientos. Entonces, lo principal es que, evidentemente, donde la tengamos alojada, pues bueno, tenga que cumplir con la RGPD. Sí que hay algunos sitios que hay como el Privacy Shield o sitios que podemos tener en otros países que cumplen. Igual que otro día, escuché que Japón, pues también cumple algunas normas que podríamos tener alojada alguna web en Japón. Pero claro, yo creo que eso es nada interesante, lo interesante es tenerlas en Europa, por el tema de latencia, por cercanía, y no me imagino llamar y que solo haya soporte japonés. Luego, otro tema bastante importante, con la nueva ley, es que claro, lo primero que tenemos que intentar cubrir son las brechas de seguridad. Entonces, aquí, súper importante ya, pero no solo a nivel de la ley que el sitio web vaya con SSL, sino que, a ver, cuando tengamos un certificado y la web funciona por SSL, que sepamos que funciona más rápido. Antes las webs por HTTPS funcionaban mucho más lentas, pero hace ya bastantes años, desde que cambiaron los protocolos, evidentemente HTTPS, estamos encriptando la información, WordPress actualizado. Para nosotros, en nuestras cosas empresariales, y obligar a los clientes también un poco. A mí me llegan muchas webs, por ejemplo, esta semana me llegó una que estaba en 4222. No entiendo, realmente, o sea, a veces las empresas se gastan mucho dinero en algunas cosas, y la web, que es lo más visible, que está funcionando todo el día, 24 horas, 365 días al año, de eso no nos ocupamos, ¿no? Mientras sea visible, copias de seguridad. Aquí, en este caso, nos obligan bastante a, no solo la copia de seguridad, tener una política de copias interesante, pero luego no hacer, lo importante de las copias y cuándo las hacemos y cómo las hacemos, también es la ubicación de las mismas. O sea, no puede ser, por ejemplo, yo hago copias de seguridad, ah, vale, perfecto, ¿y las haces cada día? Sí, señor. ¿Y dónde las tienes ubicadas? Bueno, en el mismo servidor donde tengo la web. Ah, o sea, que si el servidor tiene algún accidente, te quedas sin nada. Entonces, es importante tener las copias y que la ubicación de las mismas, bueno, pues tenerlas en diferentes dispositivos. Puede ser un disco tradicional, puede ser en otro hosting, puede ser físicamente en algún ordenador, ¿no? Luego, contraseñas de acceso seguras en general. En este caso, a veces ponemos una contraseña súper segura en el FTP, ostras, este FTP, pues está aquí una contraseña, vamos, esto es, vamos, inquebrantable, ¿no? Y luego me encuentro muchas webs, nosotros a veces cogemos muchos proyectos de clientes que están insatisfechos con otros diseñadores y me llega y dice, no, si te la digo por teléfono, es fácil, ¿eh? Admin 1, 2, 3, 4. ¿Cómo? ¿Y no has tenido ningún ataque? Dice, no, ostras, pues no sé, habrá algún santo por ahí que te protege. Realmente, pero incluso el admin 1, 2, 3, 4, aunque pueda parecer un poco de broma, es que realmente es cierto, no os estoy engañando, pero también me llegan 1, 2, 3, 4, 5, 6, QWRT o webs yankees me ponen como contraseña OYEA, Obama, Donald Trump. Bueno, yo en este caso he puesto un pequeño ejemplo de alguna forma un poco lémotécnica, especial para esta WordCamp, que es, bueno, paréntesis, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, arroba 2019, Jordi, WordCamp, Zaragoza, cerrando paréntesis, bueno, está, estuve haciendo unos cálculos y creo que para reventarla tardaban 4 años, o sea, cosas que no estoy muy seguro, cada día salen máquinas mejores para intentar reventar estas cosas. Luego, tan importante como he hablado de las políticas de copias, de la web segura, el hosting cumpliendo, lo que es la RGPD, Wordpress en este caso se puso las pilas, porque hay otros CMS que a día de hoy todavía no nos respetan. En este caso es de agradecer el trabajo de la comunidad en poder brindarnos algún tipo de herramienta. En este caso, desde la versión Wordpress 4.9.6, pues tenemos la opción de ajustes privacidad, que entonces nos saldría aquí en esta parte de abajo, y no solo nos da esta funcionalidad, sino que a más a más, pulsando en el botón, nos da una ayuda. O sea, no es que te lancen la herramienta, ah, pues créate tú la política de privacidad, y ya está, como el que crea una página y luego un menú. En este caso, pues la ayuda es bastante interesante. Yo recomiendo leerla. La guía me pareció, bueno, que no estaba mal desarrollada. De todas formas, también quiero insistir con el tema de los textos legales, que esto, ayer que estaba hablando con Fernando Tellado, me dice, bueno, es que yo tengo unos buenos ejemplos de textos legales. Digo, no, sí, son muy chulos. Dice, el problema es que la gente me los copia. Bueno, eso está mal. Dice, claro, pero es que el problema es que ni siquiera cambian el responsable legal. Claro, y en algunos casos nos hemos encontrado que incluso cambiaban lo que es el texto en el hipervínculo, pero no cambiaban el hipervínculo. Entonces, ¿qué sucede? Claro, la web que en teoría dice es, somos los propietarios de este sitio web, pulsas en el enlace y sale otra web. Bueno, sin comentarios. Luego también importante la exportación y borrada a otros personales. También desde esta versión, que realmente ayuda bastante con el tema de RGPD, pues que, bueno, tenemos esa herramienta de exportar esos datos por si algún usuario nos los solicita, están en su derecho. Por eso, todavía, sinceramente, no me queda muy claro el tema de la exportación para que luego los pueda coger otra plataforma. Pero supongo que, bueno, pues de alguna forma esto con el tiempo se irá corrigiendo. Luego, aquí, también lo que se ha hecho esta mejora es en los comentarios. Antes, claro, ¿qué sucede? Que, claro, estamos guardando el nombre, el correo electrónico y el sitio web para la próxima vez que hagamos unos comentarios. Antes, esto casi salía, por defecto, sin tener que, por decirlo de alguna manera, aceptar nada en este momento, pues, claro, sale esta opción de que el usuario decide que si WordPress recuerde los datos o no lo recuerde. Nos da una opción. Y luego, evidentemente, aquí faltaría una parte que luego explicaré más tarde. Evidentemente, tiene que haber aquí la explicación de una finalidad para que, en los comentarios, la legitimación, o sea, varios puntos que, evidentemente, tienen que estar aquí. Pero, bueno, ya es un primer paso que el usuario pueda decidir, ¿no? ¿Hemos terminado ya con RGPD y WordPress y nos marchamos? Lo que nos ofrece WordPress, por defecto, no nos ayuda a cumplir 100%. Ha sido un cambio interesante. Antes, evidentemente, no se cumplía nada. Pero ahora tenemos que acudir a herramientas de terceros. En este caso, para brechas de seguridad, pues, en este caso, como tenía que recomendar algún plugin, pues, bueno, recomiendo Ithem Security. Pero, bueno, siempre es más interesante que el que tenga los conocimientos técnicos, pues, el poder hacer la seguridad con el mismo. Me refiero con ausencia de plugins, porque los plugins, a veces, de seguridad, pues, también a la vez se ha dado el caso de que han sido inseguros. Luego, de gestión de solicitudes y brechas de datos, pues, me pareció bastante interesante este. He buscado muchísimos más y solo he encontrado este, que realmente, pues, permitía hacer esa información de enviar a los usuarios, en el caso de una información para decir, bueno, me ha abrido una brecha de seguridad, y entonces el poder enviar esa información y poderse poner en marcha. Porque antes lo que sucedía es que uno tenía una brecha de seguridad y no informaba. Entonces, ahora tenemos unas horas para poder informar de esa brecha. Y eso, realmente, sobre todo, empresas grandes, tienen que cumplirlas cuando, pues, por ejemplo, pueden haber un escape de datos de muchísimos usuarios. Luego, monitorear la actividad de los usuarios. Entonces, estuve buscando varios plugins y este me resultó muy curioso. Porque digo, mira, voy a testearlo un poco más. Cambio de plantilla. Aviso de alta seguridad. Ostras, digo, bueno, es que igual esto, una plantilla igual es, bueno, entiende que es un cambio muy grande. Digo, va, voy a probar una cosa más sencilla. Voy a instalar un plugin. Pum. Alerta. O sea, de repente, yo quería una monitorización un poco más, sin que me diera tanto miedo, ¿no? Y, realmente, claro, a cualquier acción que hago, el plugin se pone en rojo, en naranja, alguna cosa sencilla verde. Pero, bueno, está bien el trabajo que han hecho esta gente por el tema de que nos dan una herramienta, bueno, pues, que tenemos ahí una monitorización. Luego, los textos legales. Claro, ¿antes qué sucedía? Creo que muchas páginas no tienen aviso legal. Y esto es, bueno, la ley lo considera un poco un problema, porque cuando sucede algo en algún sitio, en este caso, estamos declarando quién es el propietario, quién es el responsable de eso. No sé por qué antiguamente no se hacía. Yo creo que con la antigua ley no estoy seguro si era completamente obligatorio, pero el aviso legal me parece una cosa súper lógica, como cuando alguien compra una cosa y se la pone a su nombre. Luego, el tema sobre la información de cookies. Bueno, aquí, bueno, supongo que todo el mundo sabe lo que es la cookie, la galletita. Y, bueno, en este caso, lo que se indica la ley es que, claro, el consentimiento tiene que ser inequívoco y otorgarse de forma implícita. Lo que no podía ser es que a lo mejor estés navegando o realices ciertas acciones por determinado sitio web y no aceptes determinadas cosas de una forma clara y ya te la hayan enchufado, como si realmente hubieras hecho todas las acciones pertinentes para realmente se entienda que hay una aceptación. Luego, de textos legales, claro, estaba hablando del aviso legal, de la política de privacidad y, claro, para las tiendas de comercio electrónico, más a más tienen que estar, están por esta ley, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, que es la que las rige. En este caso hay una excepción que no se aplica a un sitio web personal cuando su titular no realiza ningún tipo de actividad económica a través de la misma. O sea, quiere decir que a lo mejor tenemos allí un, pues, haber instalado algún tipo de WooCommerce para mostrarlo en modo catálogo y si realmente no se realiza ninguna actividad económica, pues, evidentemente, esto nos lo podemos saltar. Bueno, aquí hice una captura, bueno, de pantalla del WooCommerce y, bueno, el que se puede activar o desactivar los términos de condiciones. Esta zona de aquí no sé si se ve muy bien. Luego, esto sí que lo encuentro más a faltar en la mayoría de sitios web. Algunos sí que cumplen el aviso legal, se han molestado en poner la política de privacidad, el faldón de cookies en la parte inferior o en la superior, pero luego, cuando vas al formulario, pues, no te encuentras esta información en una primera capa, me refiero a decir, un formulario de contacto, aunque pueden haber otros tipos de formularios también que pueden haber de registros. Y en este caso he sacado un ejemplo copiado tal cual de la Agencia Española de Protección de Datos, en la que estamos hablando de que tiene que haber un responsable, evidentemente, porque lo que intenta la ley es saber quién es el responsable que nos está tratando esos datos. Luego, la finalidad, lo que no puede ser, por ejemplo, en un formulario que haya alguna solicitud de servicio técnico, pues, que de repente lo estemos utilizando nosotros para enviar comunicaciones comerciales. Eso sería un spam como una casa. Evidentemente, la legitimación, destinatarios, derechos, información adicional. Y lo que estamos haciendo, esto sería una primera capa. Esto tiene que estar visible. O sea, no puede ser que directamente haya en el formulario, pues, la política de privacidad, con un checkbox, esa casilla no puede estar premarcada. Y solo eso. No, no, estamos en obligación de hacer esta primera capa y luego esta segunda. La segunda capa, ¿a qué se refiere? Que estos enlaces amplían la información de la primera. Entonces, claro, estamos ofreciendo una información ampliada. Pero lo que no nos exime es de que, porque la hayamos puesto en la primera capa, la información no tenga que salir en la segunda. Dice, ah, no, como ya hemos puesto la legitimación, pues, en la segunda capa ya no ponemos realmente los datos. En formularios de contacto, en comentarios y en boletines. Sobre todo, ponen en este caso claramente la finalidad. Si es, sencillamente, pues, para captar clientes y enviar nuestros boletines, pues, tiene que tener claro. Exactamente para que, igual que el usuario lo tiene que tener claro, nosotros tenemos que tener también claro que no podemos utilizar eso con distintos fines, con otros fines. Los newsletters, bueno, repasando lo de la diapositiva anterior, bueno, informaré en primera capa, en segunda capa, conceptos de opinno, que sería, pues, bueno, optar nosotros, que podamos optar por incluirnos en algo. Intentado hacer una descripción lo más sencilla posible para que se pueda entender a veces estas cosas, como la de la primera capa, a veces puede ser que no queden demasiado claras. Entonces, tiene que haber un consentimiento expreso de lo que es la suscripción. Yo les comentaba, las casillas no pueden estar premarcadas. O sea, el usuario tiene que ir marcando cada una de las casillas. Y el opin doble es que, claro, los sistemas tenemos que hacer es que envíen un correo para luego que haya esa confirmación, tengamos que pulsar en el correo y nos devuelve a la página web y dice, ah, vale, usted ya está suscrito, ¿no? Y luego, súper importante, yo cuántos newsletters recibía antes de la obligatoriedad de la nueva ley del 26 de mayo, que decían, vale, te envía el correo. Y la opción para suscribirse, esta opción tiene que ser automática. Lo que no puede ser como algunas, no, es que envíame el email, reenviame el email en blanco, ponme el asunto baja. No, no, esto tiene que estar un sistema que nada más pulsar, el usuario se puede dar de baja, de una forma sencilla. Y cuando digo sencilla, a veces me encuentro sistemas que dicen, bueno, usted se quiere dar de baja de las comunicaciones tal, de las comunicaciones cual, y te ves ahí una lista, y dices, ostras, yo sabía que estaba suscrito a todo esto, sencillamente solo había comprado una prenda deportiva. Luego, también el tema de anonimizar las IPs en Google Analytics. Claro, aquí hay alguna opción dentro de Google Analytics, que, bueno, aquí hay una explicación técnica, bueno, es un verdadero tocho, pero, bueno, le he puesto el enlace por si hay algún valiente que se la quiera leer, y explica realmente cómo funciona todo el guardado de datos. Y luego, si queremos que no nos rastren, pues, bueno, aquí hay algunos complementos, que es lo que nos hace una inhabilitación para los navegadores, para que no nos cojan, bueno, esta información con Google Analytics. Y ya que la charla está orientada a WordPress, y lo que intentamos siempre hacer de todo algo sencillo, este plugin nos lo permite hacer todo esto de una forma sencilla, sin tenerse que leer el tocho de arriba de documentación, porque, sencillamente, pues, marcamos estas casillas. ¿Se ve? ¿Sí? Excluye del... ¡Uy! No lo veo ni yo. Bueno, excluye aquí la cabecera del Dunlock Track. Nos permite bastantes opciones. Y entonces, pues, bueno, será una forma bastante sencilla. Me pareció muy intuitivo el plugin de todos los que he probado. Realmente es el que más me ha gustado en este sentido. Un segundo. Un segundo. Pues, preguntas. Una pregunta, sí. Dos preguntas. Primero, copias de seguridad. Si las tenemos encriptadas, las podemos tener un servidor en Estados Unidos. Y la segunda. Bueno. Si me piden que borre los datos... ¿Perdona? ¿Sí? Si me piden que borre los datos de un usuario, ¿qué pasa con las copias de seguridad? Claro. El tema es que... Es un tema, sí, un poco. Hay algunas cosas que sí que se... Que realmente es fácil cumplir. Y otras que no. Por ejemplo, cuando algún usuario en una tienda de comercio electrónico te dice borra mis datos, lo que sucede es que, claro, a ver, no te puedo borrar todo. Porque, claro, aquí luego hay Hacienda, que nos dice que conservemos los datos durante X años. Lo que tengo un poco de duda es que la primera que me dice es, claro, si la copia de seguridad está encriptada y realmente no hay datos, evidentemente lo que le puedo aconsejar es, para total tranquilidad, es que sea un hosting en el que haya el Privacy Shield. El Privacy Shield es ese acuerdo en el que algunas empresas... Hay un listado de empresas en el Privacy Shield que te dicen este cumple, este no cumple, pues en este caso buscar. Claro, si los datos no se pueden desencriptar, pues entiendo que de alguna forma se puede guardar la copia ahí, pero realmente no estoy... Esto es una cosa un poco... Yo creo, de todas formas, que buscaría servidores en la Unión Europea y más tranquilidad. Hola, gracias por tu charla, lo primero. Y luego yo quería comentarte, al principio, en la primera diapositiva has puesto que, bueno, que estaba la RGPD y luego la parte española, que es la LOPD, GDD. Entonces, según me han dicho, la RGPD es solo un reglamento a falta de la interpretación del mismo. Por lo tanto, la RGPD no hay que cumplirla al 100%, sino que lo que hay que cumplir es la LOPD española del 5 de diciembre. La LOPD, GDD. Sí. En este caso, Regina, sí. Es la DPO de la empresa, es la que se encarga de todos los temas legales. Buenas tardes. Quizás RGPD es de transposición directa de la Unión Europea y la LOPD, GDD, es la ley española que transpone la otra. Pero las dos se complementan. Hay que cumplir las dos. En teoría, la RGPD es más transitiva, más llana, y la LOPD es la que obliga más a... Por ejemplo, el tema de ejercicio de derechos es totalmente... O sea, la LOPD te remite a cumplir la RGPD. Las dos totalmente son complementarias. Y hay cosas que se especifican más en una y hay cosas que, por ejemplo, el tema de supuestos, de cuándo la empresa tiene que contratar los delegados de protección de datos, se especifican muchos más en la LOPD. O sea, hay 17 o 18 supuestos. En la RGPD solo hay tres, cuando es empresa pública, cuando es... tratas datos a gran escala o es cuando miras las vías públicas. Y, en cambio, la LOPD identifica los 17 supuestos, que son centros docentes, las empresas de seguridad, las financieras, las corredorías de seguros, etc. O sea, hay que cumplir las dos. También hay que mirar cada caso concreto. Por ejemplo, bueno, hay varias cosas... Claro, es que podríamos hablar tanto de este tema... Es que... No.